La Administración Departamental tiene proyectado para el 2022 continuar fortaleciendo las capacidades de los Vallecaucanos en temas de empoderamiento ciudadano y control social, dirigidos a jóvenes deportistas e integrantes de grupos de barrismo social. Vamos a llegar a los diferentes escenarios deportivos. Estamos en estos momentos haciendo las gestiones pertinentes con los administradores de los escenarios barriales para poder así llegar a los jóvenes y poder así fortalecer esas capacidades de control ciudadano. La Escuela de Liderazgo de la Gobernación del Valle del Cauca será la encargada de entregar a este grupo poblacional el conocimiento en temas de participación ciudadana, veduría, liderazgo social, entre otros. Es importante que los deportistas también entiendan cómo se está invirtiendo el recurso público y no solamente en deporte sino también en salud, seguridad y demás bienestar. A través del acercamiento con las ligas deportivas y los grupos de barristas de los equipos de fútbol se espera llegar a los líderes e impactar de manera positiva en la población juvenil del departamento. Que nos ayuden a multiplicar, a ser veedores, pero sobre todo entender que por los canales que da la ley podemos llegar a interactuar con el Estado y podemos ejercer la participación ciudadana. Eso es lo que nosotros queremos a través de estos cursos de empoderamiento ciudadano. Durante el primer semestre del año se tiene proyectado capacitar a 200 deportistas y miembros de grupos de hinchas de los equipos de fútbol del departamento.